La primera ya en la frente Don, gana. Vela, vela, vela. Dale, 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 dale. Perfecto, Oscargo, arriba. Brazos. Perfecto. Seguimos. Y cintura, cintura, cintura. Corre, cintura. Corre, cintura. ¡Vamos, que es el cintura! ¡Vamos, que es el cintura! ¡Vamos! ¡Vamos, que es el cintura! Tenía que poner que, ¿no? ¡Vamos, que es el cintura! ¡Vamos, que es el cintura! ¡Vamos, que es el cintura! ¡Vamos, que es la crema! ¡Vamos, que es la crema de Vámonos! Por eso lo vale ganar, eh. Pues tú, Pedro, tío. Salvo en el campo y me muevo, eh. ¡Aquí se me mueve, eh! ¡Por favor, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Vale, la verdad! 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 ¡Vale! ¡Vale, la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! Se ven a apoyar, se ven a apoyar, se ven a apoyar para descontar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!